Que yo no soy de por aquí Que yo con nadie me meto Me voy pa' La Habana y no vengo más El amor de mi negro me va a matar Si me voy pa' La Habana no vengo más Ay que no, 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 yo no vengo más El amor de mi negro me va a matar Ha llegado de La Habana un conjunto singular Ha llegado de La Habana un conjunto singular Que lo dirige Nereida El ensueño tropical que lo dirige Nereida El ensueño tropical Yo me voy pa' La Habana y no vengo más El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar Si me voy mulatona no vengo más El amor de mi negro me va a matar Ay que no, 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 yo no vengo más El amor de mi negro me va a matar Tres cosas tiene La Habana Que no la tienen aquí Pero tres cosas tiene La Habana Que no la tienen aquí Pero tiene el morro la cabaña Y no tiene una negra Si, pero tiene el morro la cabaña Y no tiene una negra Si yo me voy pa' La Habana y no vengo más El amor de mi negro me va a matar El amor de un corocho me va a matar El amor de mi negro me va a matar Ay que no, 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 yo no vengo más El amor de mi negro me va a matar El amor de Salamanca me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de Sevilla me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi Cuba me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi negro me va a matar Gracias por ver el video.